¡Hola, señoras y señores! ¡Hola, señoras y señores! ¡Ya lo conozco! ¡Inventa, bien! ¡Mister, amigos! ¡Qué bueno que le invité a esta casa! Si no, me iba a decir chicaneras de Mister, no me iba a decir madre, eh. El principal, por favor, le quise invitar porque ya se quiere mucho y la chingada. ¡Ya lo conozco, ya lo conozco! ¿Cuándo ha hecho el nombre? ¿Cuándo ha hecho el nombre? ¡Tú dime! ¡Tú dime! ¡Amirame! 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 ¡Ánimo! ¡Arrégate! ¡Dices! ¡Gracias! ¡Bien verdad! ¡Que. ¡Tú merage! ¡Si tú me, dame! ¡Avá! ¡Amirame! ¡AtRoss! ¿Qué sería la herida si tú me dejaras? ¿Qué sería la herida si tú me mareas? ¿Qué sería la herida si tú me dejaras? Yo me he hecho todos para mí terminar Si me hiciste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si me hiciste mi vida, para que Dios te amara Te amaría hasta la muerte, aunque me condenaran Para mí es la amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partir del alma Se me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo ¡Ánimo, compa! Tomás pa' que sepa ¡Ánimo, primo! Puro Michoacán, compadre Pasa la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partir del alma Se me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Si tú me enchinaste el cuerpo, no podría soportarlo ¡Ánimo, primo! ¡Gracias! Gracias a mi compa, Flav Un aplauso para el primo, ¿cómo la vamos? Bien humilde, gracias por damos la oportunidad Y gracias a todos ustedes por estos aplausos ¡Ánimo, primo! Un aplauso bonito Sigue echando ganas, mucha suerte ¡Ánimo, gracias! ¡Ánimo, compa!